Inspirados en Nicocado Abocado, un grupo de jóvenes entre el 2017 y 2020 llevaron a cabo hazañas alimenticias, poniendo en riesgo su salud y a las que llamaron destrucciones. Diosín, uno de sus más fervientes exponentes, me cuenta la manera como lo lograron y sus más insólitas ocurrencias. Me encuentro con el bizarro personaje en un centro comercial a las 5 de la tarde. Ahora luce más delgado que la última vez que lo vi. Me dice que llegó a pesar 120 kilos y ahora está en 90. Procede entonces a mostrarme el registro fotográfico que publicó en Instagram. Las combinaciones son realmente terroríficas. Según me dice, todos estos productos eran tragados en una sola sesión. Uno de los más potentes, según me cuenta, fue el chocotolón, un pastel que saturaba el organismo a punto de generar náuseas. Y que después, cuando fuimos a la cadena de tiendas donde se vendía, no lo encontramos. De los hiperprocesados banquetes que este joven recuerda diciendo que pasó a la historia como uno de los más destructivos, está este. Donde según el registro, mezclaron en una sola maratón el energizante más barato, un tarro de dulce de leche y arequipe, leche condensada y un ponqué. Pero si de extremas aberraciones se trata, Diosín recuerda, la vez que mezclaron varios energizantes, gaseosas, dulces y chocolates, procediendo a licuarlo en un batido que luego de tomarlo dejó a muchos con taticardia. A este punto me parece que su relato ya entra en el plano de la leyenda urbana. Pero dándole el beneficio de la duda, procedo a informar de las siguientes hazañas gastronómicas. El grupo hizo un cóctel de un litro de energizante mezclado con Coca-Cola. En otra ocasión hicieron el recorrido de la destrucción, cuando uno de sus miembros recibió algo de dinero, iniciando en varios puestos de fritos en los barrios cercanos a la Universidad de Sucre. Luego en un centro comercial comiendo las combinaciones hipercalóricas y continuando en la calle, según el relato, con una porción suculenta de butifarra acompañado de un litrón de gaseosa con la que según terminaron lavándose las manos. Hoy Diosín a sus 30 años afirma que aquello fue un experimento juvenil de sus 20 cuando era universitario. Todo el descontrol terminó cuando las manos se le empezaron a encalambrar, producto del exceso de sodio. Cuando las mareos intensos lo llevaron al médico, quien le detectó una anomalía en el corazón. Y otros miembros a raíz del sobrepeso desarrollaron problemas psiquiátricos, lo que llevó al grupo a buscar ayuda médica. Diosín pasó por un ciclo adictivo, reemplazando los dulces por las papitas, las frituras por el maní y al final por la recomendación de un médico por una manzana. Sin embargo, hoy junto a mí se arriesga a volver a revivir aquellas legendarias destrucciones. El recorrido nos llevará por tres tiendas saturadas de estos productos y que sus pasillos son los templos para estos jóvenes rebeldes. Según las recomendaciones de este experto, lo más destructivo hay que buscarlo en los productos más económicos. En los que son marcas propias del almacén y en los que están marcados con la Santa Trinidad. Que son los avisos puestos últimamente en los empaques de los productos. Recorremos entonces los pasillos encontrando una variedad infinita. Exceptuando los nuevos, ya Diosín los ha probado todos o casi todos. Entonces busca un de todito económico que él señala como el mejor. Y lo acompañamos con una galleta de helado. Proseguimos a la siguiente tienda y al pasar por las neveras me señala de los productos más recordados. El que ellos cariñosamente por tantas hambres pasadas bautizaron como el carne gato. Se trata de la mortadela más económica aún hoy en circulación. Y que se combinaba en clásicas recetas con el pantajado más popular. En un sándwich al que le echaban hasta Nutella. Y que complementaban con un sick pack de Speedmask. Seguimos más adelante y me señala unos chocopingüinos. Ante los cuales observo que se le dilata la pupila al punto que sus ojos se desorbitan. Y que le tiembla en finos estertones la quijada. Luego entiendo que estos no solo poseen la Santa Trinidad. Sino que la bolsa posee el Cuarteto Divino. Ahora lo más destrucción que hay es esto. Complacido me dice. Tiene sodio, azúcares, grasas y endulcorantes. La más hermosa mezcla que lo pone al nivel de manjar de dioses en el Valhalla. La nostalgia nos invade cuando recorriendo aquel pasillo no encontramos a Mr. Toronjo. Una gaseosa que tal vez los treintañeros recuerden era de lo más rica y más económica. Su reemplazo en la actualidad es el H2O. Que al probarlo conserva su exquisito sabor y su burbujeante textura. Que es una suave caricia a nuestro paladar. Luego de pagar los productos notamos la diferencia de las épocas. En el 2018 según las estadísticas. Los universitarios por no tener suficiente dinero. Se alimentaban a base de estos productos en banquetes que llamaban destrucciones. Pero hoy casi una década después. Al ver la factura Diosín dice. Que no solo es una destrucción para la fisiología. Sino también para el bolsillo. Luego nos sentamos. Su forma particular de abrir las papitas. Es la de todo un experto que ya se ha retirado. No solo está condimentado. El polvo que penetra en la lengua es espeso. Y la corriente eléctrica de sabor. Viaja a lo más profundo del hipotálamo. Estimulando las hormonas más primitivas del organismo. Es como un golpe seco. Como un pulsón inesperado de adrenalina. Y entonces la mano llevada por una compulsión automática. Le es imposible parar de coger aquellas frituras y llevarlas a la boca. Acompañada con H2O. Una bebida solo comparada al néctar del Olimpo. Solo nos podemos desprender de aquel trance. Dejando el lugar. En otra tienda proseguimos la búsqueda de productos. Compramos un energizante. Varios turrones de chocolate. Y una fritura familiar que Diosín catalogó como de las más top en el nivel de destrucción. Ya no nos atrevemos a llevar gaseosas. Porque el experto advierte que el nivel ha subido. Y el uso adecuado sería el de destapar cañerías. Al sentarnos para catar los productos. El color fluorescente del energizante ya nos advierte de su potencia. Me cuenta el maestro que cuando hicieron la mezcla con Coca-Cola no pudo dormir durante dos noches seguidas. Esta barra de chocolate también de un tono fluorescente es en un estudio de entidades de salud catalogada como una batería de diabéticos. Solo para hacer una representación de los aberrantes prácticas del grupo mezclamos gaseosa, energizante y varios turrones de chocolate y arequipe que mezclamos con el dedo. En los salvajes épocas del grupo era la licuadora. Y que nosotros dos ya treintañeros obviamente procedemos solo a probar horrorizados del sabor y dejar al lado. Continuamos con las papitas que al crujir en la boca desprenden jugos grasientos que se adhieren al paladar en una cebosa capa. Pese a esto las papas generan la misma compulsión inevitable por comerla. La bajamos con H2O que realmente está exquisito. Diosín nos recomienda ahora con más madurez aquellas prácticas. Tal vez ha sido consecuencia del impulso rebelde de la juventud y comenta que en tiempos universitarios debido a los escasos recursos aquello siendo joven fue visto como una opción alimenticia. Y que al ser jóvenes de escasos recursos cuando pudieron acceder a estos productos se encandilaron por su atractivo. Ahora dice que está en proceso de cuidar su salud haciendo caminatas diarias. Pero me confiesa que de vez en cuando hace un recorrido en donde prueba la existencia de varias malteadas. Sin duda la historia es fascinante. Tal vez mucho de leyenda urbana este relato tenga. Pero es el testimonio de una época juvenil que poco a poco nos abandona en el río del tiempo dejando nuestros cuerpos rebasados de triglicéridos. Bueno espero que excusen la ronquera que tengo. Igual me esforcé por hacerlo. Espero les guste. Mil bendiciones. Y ya saben que estos productos y el dinero siempre estén con ustedes.